con esta presentación ahora vamos a ver cómo funciona el display o la tecla de sp de la calculadora financiera para qué nos va a servir bueno para ajustar la pantalla y ajustar algunas cuestiones de la misma calculadora como para los idiomas y demás es justamente esta tecla aquí de sp quiere decir pantalla display entonces vamos a ajustar todo como queremos que aparezca aquí en nuestra pantalla y si se fijan en azul tenemos la tecla modes es decir para seleccionar algunos modos de cómo queremos capturar datos cómo queremos decimales etcétera etcétera entonces comenzaremos lo primero es que ponemos la tecla de sp y entonces si se fijan ya nos cambia el menú que tenemos aquí en la pantalla y nos dice selecciona qué formato quieres en la pantalla entonces en el de fijar es para fijar el número de decimales que queremos que aparezcan podemos seleccionar desde 0 decimales hasta 13 decimales entonces si seleccionamos este de fijar ponemos la tecla de fijar y posteriormente elegimos el número de decimales que queremos que nos aparezca 5 8 7 2 1 los que nosotros queramos en este orden fijar y luego seleccionamos la cantidad de decimales que queremos el siguiente menú es el de todo es decir nos va a mostrar todos los decimales que cuente esa cantidad nos muestra desde 0 hasta 13 decimales la diferencia con el anterior es que en el de fijar siempre nos va a mostrar si elegimos dos decimales todas las cantidades nos las va a mostrar con dos decimales en todo si tiene 13 decimales nos va a aparecer 13 decimales pero si no tiene decimales nos aparece sin decimales la siguiente tecla o el siguiente menú es el del punto es para el punto decimal para que todas las cantidades nos aparezca el punto para separar enteros de decimales y las comas para separar los miles y la última pantalla o el último menú de aquí que es la coma es al revés que la anterior aquí la coma la vamos a usar para separar los decimales y el punto para separar los miles esta es notación como tipo españa y esta es la notación que usamos aquí en américa también tenemos la tecla modes que como les mencioné en un principio es la que está aquí abajo del dsp como podemos llegar a ese mouse bueno le picamos primero la tecla azul y nos vamos al dsp y nos aparece si se fijan otro menú diferente en la pantalla aquí el primero que es el de pitido este elegimos para que nos suene la calculadora ya sea cuando cometemos un error o para la alarma preferible tenerlo apagado porque si no es un sonadero espantoso entonces si ustedes le pican una vez a esa tecla les va a parecer pitido conectado si le pican otra vez aparece solo citas y otra vez dice desconectado entonces es preferible como les digo dejarlo en desconectado la siguiente tecla es para configurar la impresión les digo que no tenemos la impresora así es que no lo vamos a ver en la de esp nos indica en qué idioma está la calculadora en esta como pueden ver pues está en español la siguiente tecla nos indica que siempre de bueno que es el modo algebraico es decir cómo vamos a meter los datos como ustedes saben una calculadora por ejemplo si queremos hacer una suma primero ponemos un número el signo de más y luego el otro número por ejemplo 4 más 5 y ponemos el igual para que nos dé el resultado siempre les recomiendo dejarlo en algebraico si no saben el otro modo que es el rpn no lo no lo muevan déjenlo siempre en algebraico y la siguiente que es el modo rpn este no les recomiendo usarlo a menos que sepan cómo hacerlo se meten las los datos un poco en en un orden diferente al anterior entonces si no saben usar el modo rpn no lo usen porque les va a dar datos erróneos o de plano no les va a dar ningún resultado y nada más les está saliendo error y error y error si de por cualquier cosa ustedes le picaron al rpn y está sin obedecerle la calculadora con que vuelvan a aplicar el algebraico el modo algebraico en ese momento ya su calculadora digamos que vuelve a la normalidad y el último es internacional que es para fijar en qué idioma queremos nuestra calculadora y aquí podemos ver que existen diferentes idiomas podemos dejarlo en alemán en inglés en español en francés en italiano o en portugués esos son los idiomas que normalmente trae esta calculadora muchas gracias gracias